Siempre que me levanto Siempre que me levanto por las mañanas Miro pasar una chaparrita Tiene sus ojos grandes Tiene su pelo largo, boca chiquita Ay mi chaparrita, ay mi chaparrita Cuando yo te miro, mi corazón palpita Ay mi chaparrita, ay mi chaparrita Cuantas ganas tengo de besar tu boquita Y ahí te voy mi chaparrita Siempre que me levanto por las mañanas Miro pasar una chaparrita Por las noches la sueño Sueño que me da un beso Que me acaricia con su boquita Siempre que me levanto por las mañanas Miro pasar una chaparrita Por las noches la sueño Sueño que me da un beso Que me acaricia con su boquita Ay mi chaparrita, ay mi chaparrita Cuando yo te miro, mi corazón palpita Ay mi chaparrita, ay mi chaparrita Cuantas ganas tengo de besar tu boquita Ay mi chaparrita, ay mi chaparrita Ay mi chaparrita, cuando yo te miro, mi corazón palpita Ay mi chaparrita, ay mi chaparrita Cuantas ganas tengo de besar tu boquita Ay mi chaparrita, ay mi chaparrita Gracias.